En Cienfuegos fueron 754 colegios los que asumieron las votaciones de referendo popular sobre el nuevo Código de las Familias. Un proceso que en la jornada del 25 de septiembre llevó al sufragio a electores de varias generaciones, quienes han visto en el documento muchas oportunidades para sus vidas y la sociedad toda. Al concluir las votaciones se desarrolló el escrutinio con total transparencia como ha caracterizado esta dinámica de trabajo en anteriores comicios. Por su parte, el Consejo Electoral de la provincia recepcionó varios partes emitidos por los colegios durante el trascendental ejercicio de civismo popular. La participación de los Cienfuegueros, por supuesto, ha sido activa. A pesar de la lluvia, han concurrido a los colegios, sobre todo en horas de la mañana, estuvo la mayor participación y por la tarde se ha comportado de manera regular. Todo eso se ha informado conforme a los planes previstos. En cada uno de los horarios para mantener actualizado el sistema electoral cubano. Así transcurrió en la Perla del Sur este ejercicio popular por el nuevo Código de las Familias, votaciones a favor de respeto a la diversidad e inclusión de todos en la sociedad cubana actual. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.